Las varietales estrella de esta región implican un balance casi alquímico entre la tinta pinot noir y la blanca chardonnay. Factores como el clima, el suelo, el subsuelo y la orientación de las vides son lo que da su toque característico a los grandes vinos de esta región. Para el conjunto de estos factores existe una palabra, la cual es climat, que es el equivalente a microclima. Cada climat de Borgoña ha sido cuidadosamente categorizado y delimitado por siglos y ofrece a los vinos producidos ahí características distintas en su apariencia, aroma, gusto y retrogusto. Todos los vinos creados en Borgoña tienen el sello de apelación de origen controlado. La mezcla de los suelos, el clima y el expertise de cada productor imprime su sello característico en estos cientos de vinos producidos en la región. Las AOC de Borgoña se dividen en cuatro categorías, la apelación Gran Cru, la Premier Cru, la apelación de Villas, Obvujolá y la apelación de regiones. Borgoña se caracteriza por utilizar técnicas de cosecha a mano y artesanales. La cosecha se lleva a cabo al final del verano. El día del inicio depende de muchas variables, como lo son el clima, la lluvia y el calor. Esto asegura que la recolección de la uva se produzca en el momento óptimo de acuerdo a cada productor. Durante la cosecha, únicamente las mejores uvas son procesadas y el resto son desechadas. Esto, por supuesto, lo vemos reflejado en nuestras copas, que denotan la magnífica calidad del vino de Borgoña. Actualmente se comercializan alrededor de 185 millones de botellas de vino al año, de las cuales una de cada dos botellas es exportada.